Hoy por hoy el vehículo más peligroso es la moto de 110 centímetros cúbicos. No sé por qué, porque esa parte nosotros no la manejamos, pero estadísticamente lo que nosotros estamos viendo es que la colisión más peligrosa es la colisión de la moto de 110 centímetros cúbicos con lesiones muy serias. Lo que vos decías, la asociación civil Luchemos por la Vida, habla de que por años se están gastando más de 10.000 millones de pesos en gastos derivados directamente de los accidentes de tránsito. El 38% de la justicia civil está dedicada a buscar a solucionar problemas derivados de los accidentes de tránsito.